Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Buenas noches a todos, hoy estamos en un programa especial y bueno, no sé si yo soy invitado o Carlos es invitado bueno, aquí le presento a Carlos Prado, bueno, muchas personas lo conocen entonces me gustaría que Carlos Prado también se introduce por sí mismo, si quieres bueno, gracias doctor Sasha, con todo respeto de tu audiencia porque ya tú tienes bastante gente que te está escuchando y realmente yo personalmente agradezco por esta presentación conversación que vamos a hacer, bastante informal, no es muy académico nada vamos a tener muchos errores, pero tenemos mucha voluntad de poder transmitir algo de lo que sabemos, lo que nos ha transmitido nuestros padres y ahora, en la situación actual estamos ayudando a la gente, un poco orientarse porque a veces está también un poco con problemas de salud mental gracias doctor, gracias, sí, seguimos sí, y de todos modos, para toda nuestra audiencia a nivel nacional, internacional volveremos otra vez a hacer lo mismo que hemos hecho educar a la gente aquí está el médico Carlos, médico de medicina tradicional, quechua 30 años o más, diría yo capacitando, y de hecho estamos en su centro cultural en su centro cultural, donde capacita a la gente y donde ha hecho proyectos, programas, libros y todo esto la persona experta en plantas medicinales está frente de ustedes también bueno, yo también, pero él es experto porque ha dedicado toda su vida ¿y qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer? vamos a volver a hacer la escuela para los pacientes no podemos vivir una vida en ignorancia no podemos estar viviendo sin conocimiento donde los demás se aprovechan de nosotros el problema de conocimiento no es no tener conocimiento el problema de falta de conocimiento es que se van a aprovechar de ti y lo que estamos viviendo hoy al día se aprovechan de ti te roban te vas a una clínica y sale uno sin plata sale sin nada pero el tema de hoy, que vamos a ir ahondando un poquito va a ser ¿cuál debe ser el primer tratamiento hacia un paciente? esto no importa qué tipo de medicina estamos hablando estamos hablando de de cualquier tipo de medicina ¿qué debe ser lo primero en la medicina? entonces no sé si Carlos quiere hablar un poquito o sea, lo primero que debemos hacer no es darle medicamentos a la persona esto es esto es primitivo y cuando yo pues llegué aquí en Bolivia yo me vi cómo tratan aquí los pacientes y me pareció todo eso muy primitivo muy muy antiguo o sea te duele la cabeza paracetamol tienes esto puro medicamento no entienden que hay algo que causó esa enfermedad y lo que causa la enfermedad no se trata y la gente siguen enfermos solo se le tapa la boca de la enfermedad se le meten inyecciones se le meten medicamentos pero hay algo mucho más que nosotros quisiéramos compartir eso para todos los sanadores todos los médicos del mundo tenemos que entender algo y que creo que todos estaríamos de acuerdo que primero lo que debemos hacer con las personas es el nuestro estado de conciencia pero en la cultura quechua me habló Carlos hoy al día hay muchas cosas buenas que son mismo que Ayurveda es que Ayurveda no es de India Ayurveda son los principios universales que se aplican por cada país y eso es lo que tenemos que entender aquí se puede practicar Ayurveda en la medicina tradicional de quechua se puede practicar Ayurveda ¿por qué? porque los principios de naturaleza son aceptados por lo mismo entonces Carlos ¿qué cree usted que podría ser lo primero tratamiento para una persona? yo creo que dentro de la costumbre sobre todo la que yo pertenezco es quechua pero también está muy relacionado a la cultura Aymara no puede ser muy diferente una fue primero antes Aymara y después de eso el quechua entonces ahora hay una mezcla de ambas culturas también entonces en Aymara la parte espiritual se llama Ajayo todo el mundo sabe también en Bolívar y en quechua se han olvidado mucha gente siguen diciendo Ajayo pero no es es Nuna entonces ahí para mucha gente yo tengo un amigo se llama Nuno si imagínate es importante esto porque ya nos ubicamos un poquito también en el contexto de ambas culturas las dos culturas son válidas aquí no tenemos que excluir a ni una cultura no sea de este o este norte sur no todos tenemos un común denominador en el que nos parecemos desde nuestros ancestros hasta hoy en día lamentablemente lo que tú decías Sasha es importante esto de que hay dos cosas o la cultura perdió sus conocimientos por la presión de la sociedad moderna tecnologizada científica entonces por eso que tenemos ahorita tomando el cuerpo humano como si fuera un automóvil o sea uno va a curar la parte del sistema eléctrico el otro va a ser el motor el otro va a ser la chapería es decir por partes y entonces para cada parte tiene que ver un especialista es como se divide ahorita el cuerpo humano en un hospital por eso que tenemos una persona que se va a dedicar exclusivamente estómago exclusivamente riñón corazón etcétera no entonces pero en las culturas más milenarias muy antiguas como la nuestra dentro de ellos la cultura china la cultura yurveda cultura azteca maya inca de donde nosotros procedemos la inca entonces tenemos una visión holística esa es la palabra una visión integral de la persona del sujeto que sufre que tiene algo que quiere cambiar algo que tiene que curar algo que tiene que sanar entonces tenemos que tener en cuenta eso y en todos coincidimos en ese sentido con distintos nombres ya entonces en la cultura este como decía aymara retrocediendo un poquito es hay que resolver el tema de desequilibrio de la parte de la hayo en la cultura quechua nuna entonces ahí está fallando cualquier enfermo va a tener lamentablemente como decimos ¿no? un desequilibrio una desarmonía en esta parte de salud mental pero inmediatamente lo que ahora modernamente también le dicen que el espíritu enferma también el cuerpo enfermo entonces se habla con una parte técnica que se llama psicosomático o somático psicológico pero lamentablemente a veces separando ambas cosas ¿no? y a veces como vos decías empezamos directamente ¿no? ¿qué te duele la cabeza? muy bien entonces paracetamol o una aspirina o cualquier otro medicamento ¿no? alopático no está mal pero lo que pasa es que no se le preguntó al enfermo al paciente de que ¿cuál es la causa de tu dolor? o el que diagnostica el médico tiene que ser un artista un sanador tiene que conocer profundamente no solamente el ser humano sino conocer la naturaleza en forma conjunta en relación con el cosmos con su religión con su filosofía y recién puede ubicarse exactamente hasta curar no sé un simple mascota un perro un gato una persona etcétera entonces esto tiene que conocer en forma conjunta integral entonces aquí yo agradezco a Jaime también que está aquí presente ¿no? y que nos está colaborando entonces nada es casual en la vida ahorita que nosotros queremos entrar en una como vos decías Sasha tenemos toda la voluntad de transmitir estos conocimientos a la sociedad moderna contemporánea que tiene problemas de desconocimiento y sabemos eso muy bien ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que corregir? nosotros no lo he decidido no hemos venido con una autoridad para corregir sino para dar nuestra opinión personal sin enfrentamiento entre un sistema y otro o un modelo de salud X que podemos decir como medicinas alternativas etcétera ¿no? todos nos respetamos mutuamente lo importante es que la sociedad esté se sienta protegida se sienta digamos curada se sienta segura no engañada etcétera ¿no? entonces ese es el tema que ahorita tenemos que aclarar un poco más profundizar y otra cosa importante también estamos de acuerdo que las enfermedades ocurren primero en el campo neuronal esa es la base en medicina ayurveda también habla que esas bioenergías esas doshas que tenemos en el cuerpo doshavata que incluye el sistema central nervioso es que el primero que desequilibra y afecta el cuerpo esa es la punta de entrada por ejemplo medicina moderna que hasta ahora se está estudiando flexibilizando algunos neuroendocrino inmunología ese es el punto que yo escribí en mi segundo libro neuroendocrino inmunología entonces lo más importante lo más importante es entender que todas las enfermedades vienen a través de que de lo que yo veo de lo que siento y de lo que oico eso es importante y claro este libro que ya ya lo he hecho una publicidad se llama optimice tu sistema inmunológico pero más allá del sistema inmune tenemos que entender una cosa lo que dijo carlos carlos dijo una cosa importante no se puede tratar un órgano separadamente porque nosotros somos criaturas que venimos enteros y cada órgano está interconectado nosotros somos interconectados entonces es un error de la medicina alopática tratar un cuerpo humano como partículas individuales entonces cuerpo necesita una integración para poder sanar el proceso metabólico de cuerpo de todos los tejidos no va a producir la inmunidad la inmunidad no es un conjunto de células linfocitos macrófagos que se yo la inmunidad significa buen funcionamiento de todo el cuerpo al final de ese proceso que dura 42 días eso es la digestión la digestión es de 42 días y tenemos mucho reduccionismo en todo carlos muchos nutricionistas que ahora dicen yo coach en salud pero que es esto o sea coach en salud tiene que tener conocimientos básicos o sea yo creo que mucha gente de estas no tiene conocimiento básico yo no puedo salir en público y decirle a todo el mundo cómase de espirulina tómase aquello estoy cometiendo mejor dicho según la escritura abélica un pecado ¿por qué pecado? porque yo tengo que entender que existen divisiones genéticas carlos tiene un cuadro genético tengo uno jaime y todo lo demás tenemos un cuadro genético eso es fundamental que enseñamos en la escuela paciente y seguiremos enseñando usted tiene que conocer cómo funciona y en qué código genético está más débil al conocer esto yo aplico la nutrición la nutrición tiene que ser ligada a la medicina la nutrición no puede ser separada de la medicina un nutricionista es incompleto un médico que no sabe de nutrición es incompleto entonces ¿qué tenemos que hacer? reintegrarnos aquí no se trata quién sabe más quién sabe menos no se trata de que todos aquí aprovechemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades para aprender cosas nuevas siempre hay que estar abierto el que esté cerrado a esto y pronto vamos a hacer un diálogo a nivel nacional sobre la nutrición para que ustedes comprendan que nutrición tiene dos componentes físico que todo el mundo habla minerales vitaminas comío salío ok pero hay un concepto energético después de de un día la nutrición se convierte energética va a pasar por todo el cuerpo y al final de todo ese proceso nutricional viene ollas ollas es la vigor y este vigor produce bala produce fuerza fuerza de qué fuerza para defenderme contra los patógenos contra las enfermedades hay que enseñar completo y nosotros estamos en contra de parcialidades en contra de cosas que no funcionan bien pero cuando comenzamos a hablar el sistema nervioso es el principal sistema que se afecta y quién sufre del sistema nervioso eso también es importante personas que son bioenergía bata los delgados los ligeros esos son las personas que tienen tendencia a perder dopamina en la vida por lo tanto para ellos existe una dieta para nosotros otra dieta y para nosotros otra no podemos ofrecer una dieta a una persona o sea sin conocer porque es peligroso tratar una persona con la nutrición porque nutrición es medicina entonces al tratar un poquito equivocadamente vamos a tener problema ahora Carlos también me estaba comentando que lo primero lo más importante en la nutrición en tratamiento de entender que el sistema nervioso es el primero impacto que sufre y eso depende del estado de conciencia el estado de conciencia es fundamental en todo y como dijo Max Planck cuando uno cambia la manera de ver las cosas las cosas que ve cambian eso es súper importante nosotros tenemos que buscar cambiar nuestro estado de conciencia cuando el estado de conciencia cambia dejaremos de hacer cosas absurdas que hemos hecho durante mucho tiempo Carlos entonces yo quisiera agregar algo solamente corroborando y reforzando lo que estás diciendo Sasha no hay mucha contradicción porque nuestras culturas vuelvo a decir son milenarias por lo tanto hay una tradición muy larga de conversar si bien se han perdido muchos conocimientos pero hasta la actualidad está bien y hay universidades y siguen enseñando todavía está en la India como me has dicho ¿no es cierto? pero lo que pasa es que en nuestra cultura hemos olvidado bastante nuestro conocimiento sobre la medicina tradicional es oral eso hay que entenderlo no tenemos escuelas no tenemos universidades hay en los últimos años en la última década podemos decir hay intentos de de querer restablecer restaurar ¿no? proteger estos conocimientos tradicionales sobre particularmente sobre la medicina tradicional pero sin embargo yo diría no es suficiente porque tenemos que luchar contra una corriente muy fuerte opuesta ¿no? la medicina alopática y eso está en todas partes del mundo y no es que queremos enfrentar pero sí debemos decir con toda seguridad uno de los pilares bastante fuertes y muy controversiales de la medicina tradicional tendría que ser la contraparte la industria farmacéutica y lamentablemente esta industria quiere por eso una hegemonía como es su la real este como se llama trabajo este el objetivo principal de ellos es de detener de manejar la economía obviamente no va a permitir una contraparte de conocimiento tradicional que todavía está usando sus plantas medicinales por lo tanto hay una desvirtuación una tergiversación de estos conocimientos tradicionales y lamentablemente mucha gente ha caído en esta trampa y por lo tanto han seguido escuchando solamente a una corriente bastante moderna contemporánea como es la medicina académica entonces nuestro conocimiento tradicional siempre nos va a llevar a lo que acaba de decir el doctor Sacha también que con esto con todo este conocimiento que estamos transmitiendo se diga la verdad y no parcialmente entonces yo creo que una curación muy tradicional quechua y mara empieza siempre con una palabra que en quechua que nosotros llamamos la pichara o la piscura entonces consiste en utilizar cierto tipo de órganos sensoriales del cuerpo humano como es la cabeza fundamental en muchas culturas de la cabeza porque ahí está ubicado ya sea el tercer ojo ya sea el chakra ya sea la fontanela cualquier nombre que se le dé siempre va a haber una cosa muy interesante en la parte de arriba la corona etc en medicina tradicional quechua aprendí que existen chakras solo con diferentes conceptos claro exactamente y es el primer agujero que nosotros llamamos agujero de la vida de la muerte entonces nosotros trabajamos con tres con tres estos lugares no trabajamos con mucho más allá de tres entonces quiere decir primero la ventana de aquí del primero en la fontanela en la parte alta de la cabeza el otro en la planta de las manos en las dos manos y otro en la planta de los pies entonces son tres lugares que hay que trabajar bastante para empezar a curar y que usamos para esto interesante si tenemos en la cabeza y queremos inducir es la palabra inducir un criterio de curación o mejor dicho motivar al paciente a que se cure a que también participe de su propia curación es a través del oído es por eso que utilizábamos puedes pasarme este las palmeritas que para hacer sonido ahorita nos va a pasar y también tengo el pez volador ahora le vamos a mostrar lo que dice carlos es importante esto señores éter carlos está hablando el éter porque todas las percepciones si se ve esto es un instrumento de hecho de que manera carlos bueno depende por tribu este de acá es trajivo morado hay nogal también hay lo que se llama la chonta una planta amazónica este no es un instrumento netamente quechua lo que pasa que el quechua en tiempos antiguos precoloniales prehispánicos había una fuerte relación entre la parte andina y amazónica ahí está por ejemplo ahora estoy realmente comprendiendo por qué usamos esto por qué los chamanes de amazonía usan esto a ver se escucha un poco ahí está también donde incluye el movimiento del viento también el aire que está circulando y la persona está circulando y luego también el sonido que tiene que no ser muy agresivo no muy fuerte un sonido muy suave entonces está ingresando por el oído una vez que ingresa al oído al cerebro se ubica en un punto que en la actualidad se ha descubierto por estudios científicos eso voy a tocar también porque infelizmente voy a decir de que el conocimiento tradicional de mis padres de mis abuelos ha servido como punto de base como punto de partida para integrarme en unos nuevos otros conocimientos también entonces la neurociencia de los últimos tiempos ha ubicado que entrando por el oído hay una distancia entre 8 y 10 centímetros del sistema nervioso que conecta hacia un sistema que se llama el sistema límbico entonces estaba el tálamo hipotálamo corteza cerebral amígdala cerebral tienes el hipocampo entonces son un centro muy especial relacionado a la glándula pineal entonces eso ya se ha estudiado en los últimos tiempos esto lo aprendí en Sao Paulo en un encuentro con la sociedad brasilera de psiquiatría entonces allá un campo académico entre 200 300 médicos hemos estado ahí contestando a las preguntas que ellos hacían ¿cómo es que la cultura quechua trabaja en estos campos campos espirituales que acabas de nombrar ¿no? donde podemos empezar ya a poder curar a una persona entonces esto realmente ya ha sido corroborado realmente para poder hacer una sanación efectiva ¿no? con responsabilidad ¿no? a un paciente con todo el respeto no solamente al paciente sino a la familia sino a la familia a la sociedad a la comunidad y luego al universo porque todo está conectado como hemos dicho y por lo tanto sería una falta de respeto sería una falta de responsabilidad no poder sanar una planta no poder sanar un animal finalmente no poder sanar a una persona entonces todos los desequilibrios que hay en la naturaleza puede causar un trastorno en la misma persona que está viviendo conjuntamente eso es totalmente Carlos está diciendo nosotros en medicina ayurveda hacemos lo mismo o sea es increíble por esa charla queríamos que que entendamos que todas esas culturas antiguas comienzan con lo mismo el éter oído nariz es súper importante por eso nosotros en medicina ayurveda a todas las personas que nos están viendo ahora si tienen problema de ansiedad nerviosismo no pueden dormir tiene que hacer algo básico lo básico es que ustedes agarran un poquito de aceite de sesamo tibio y colocan dos gotas en oído así en esta posición luego en esta posición y luego en la nariz cabeza atrás y aplicarse una gota en cada fosa nasal y luego hacen así para que entre y luego el otro estamos directamente influyendo en el cerebro porque entre la nariz y oído el camino al cerebro es directo no hay exactamente ahí quería agregar algo los estudios también han demostrado ya de que las culturas tradicionales milenarias con tradición muy antigua han venido repitiendo este tipo de curaciones por su efectividad no es que se hace algo no se repite porque no funciona sería una locura algo que en la sociedad muy milenaria antigua vamos a decir que no haya funcionado se quedó en el camino pero algo que realmente ha sido efectiva y ha sido práctica para la gente que lo practica por cultura entonces se recrea se restablece y se la practica hasta hoy en día entonces eso es lo que tenemos que decir pero yo quiero agregar algo acá en realidad cuando aplicamos por ejemplo si queremos utilizar aparte del sonido que hemos probado una sustancia tú hablabas de un aceite obviamente estamos hablando de una aromaterapia que está siendo estudiada actualmente también pero sin embargo hay un polvo amazónico que a veces pocos están hablando se llama rapé entonces nos gustaría que nos hablen también un poco sobre esto la gente que está participando que está preguntando que tiene interés entonces seguimos ahora utilizando el sistema virtual dando clases también no necesitamos que la persona venga hasta el centro cultural para poder enseñar pueden preguntar aquí al doctor Sasha también a través de este medio entonces tenemos para entregar muy fácilmente estos conocimientos que tenemos por lo tanto el rapé es un polvo también que una sustancia que va a ingresar por la nariz y va a entrar hacia el cerebro pero hay que ubicar esa parte y para la gente ya seguramente no está viendo tal vez algún médico científico yo creo que esto tenemos que también ubicarnos en ese sentido este sistema que nosotros llamamos el sistema límbico o el cerebro mamífero así claramente como que René Descartes lo llama el asiento del alma entonces es porque se ha estudiado este centro en un corte tanto transversal como longitudinal del cerebro han encontrado que los dos hemisferios izquierdo y derecho no median no median inicialmente en esta provocación vamos a decir tanto del sonido como de sensibilizar nervios olfativos entonces directamente va al sistema límbico es lo que tenemos que ver y decide este sistema para ver cómo va a ser la vamos a decir la respuesta inmediata y yo te decía este doctor Sácia amigo diremos Sácia con cariño que desde la respiración hasta el efecto puede durar tres segundos tres segundos uno dos tres inmediatamente vamos a Jaime vamos a mostrar también puede pedir a doña Urbana el rapé para mostrar el color del rapé igualmente vamos a hablar del rapé pero lo que quiero decir el primer sonido el OM conocido en India es el éter nada brahma vibraciones en Dios esto es lo que nosotros consideramos como súper importante entonces por eso nosotros aplicamos el aceite de sésamo o gi mantequilla clarificada en los oídos y en la nariz el sistema nervioso central se restablece por arte de magia diría uno entonces pero otra cosa más que quería aprovechar entender que nosotros tenemos como se llama esto tenemos tres estados de conciencia que son estados de conciencia son cualidades de todo lo que se creó en ese universo por ejemplo este libro tiene una cualidad una piedra tiene una cualidad como es una piedra dura rígida áspera como es el por ejemplo el sol el sol es como se llama sol da vida el sol es caliente o sea todo lo creado tiene tiene algo de conciencia por eso tres estados de conciencia número uno tamas tamas es oscuridad una persona no entiende nada otro es rayas rayas es hiperactividad y sattva que es la bondad la bondad está en medio de los dos y que hace la bondad equilibra los dos cuando usted se desequilibra usted se va bien sea hacia la depresión hacia la ignorancia o se va hacia la rabia y la violencia entonces hay que buscar ese camino medio que habló Buda Buda habló de camino medio ni para allá ni para acá eso es importante aquí estamos hablando de que el sonido es el primer sanador el OM famoso OM en India que hablamos y esa mantra que cuando usted canta el OM ese sonido nada Brahma es sonido de universo y usted se equilibra con ese sonido Carlos tiene en ese instrumento puede hasta hacerle una demostración ahora mismo claro eso se cierra los ojos se medita y todo vamos a ver a escuchar un poquito si podemos escuchar yo me voy a correr un poquito porque el espacio reducido eso se hace también cuando la gente cierra los ojos y ese sonido comienza a vibrar y comienza a equilibrarte o sea es increíble vamos a probarlo a ver si puede Carlos hay que aclarar un poquito en este campo el del sonido entonces el sonido más natural redundancia de la naturaleza ha sido la caída de agua la caída de agua mucha gente no sabe distinguir entre el murmullo de un río y una caída de una catarata en quechua pacha este lugar pacha o catarata ha sido el lugar de los sanadores más antiguos de los sanadores chamánicos llamado yachach ahí está el yachach entonces ahí interviene el yachach o diferentes tipos de curanderos que tenemos entonces que hacían se van a medianoche debajo de una cascada llevan su paciente y hace una curación que dura hasta las 6 de la mañana 6 horas ya entonces ahí está el hombre que acaba de decir este sasha no hay donde perderse o sea la natura todo está repitiendo pero como dice Carlos el primer sonido es primero tenemos que arreglar el éter en nosotros esa es la que desequilibra los demás elementos entonces vamos a ver una a ver si se puede escuchar eso es maravilloso afuera ayer se escuchó vamos a probar el sonido vamos a ver se escuchó un poco cuando se cierra el ojo es mejor se siente mejor entonces por la forma que tiene este instrumento se llama pez volador o si no la madera que canta otros dicen el árbol que canta distintas culturas lo llaman con distintos nombres madera son totalmente diferentes los colores que está pintado tienen mucho significado con qué sustancia con qué resina se la ha pintado porque es de dos colores porque es de tres colores porque tiene dos líneas porque tiene la hendidura donde sujeta la cuerda y porque la cuerda tiene que ser de algodón nativo no tiene que ser nylon entonces tiene todo una una explicación terrible hay otro también otra tribu brasilera por ejemplo los chingú están utilizando esto esa de allá el pez volador es de los cachinaguas pero eso de acá es de este es los chingú también donde está en el Brasil pero no solamente allá aquí también tenemos los tacanas tienen los moxos tienen los guaranís tienen etcétera entonces le dicen acá traduciendo se llama el canto del pájaro o canto de los pájaros pero significa cuando dices pájaros plural entonces se llama de las mil voces o sea que aquí puede ser mil sonidos y el que sabe curar produce esos mil sonidos mil es muy poco puede ser más pero en realidad es un instrumento muy simple elaborado por la cultura entonces amazónica y que pone el paciente inmediatamente va a activar entonces nuevamente como decimos este nervio auditivo para entrar directamente nuevamente hacia el cerebro primitivo o al cerebro al sistema límbico muy interesante son diferentes sonidos exactamente entonces nosotros tenemos un concepto en medicina jirubera que se llama hay cuatro tipos de toxinas hablamos primera toxina por mala digestión segunda toxina por esas toxinas acumuladas en nuestro sistema tercera toxina garavisha o xenobióticos la cosa externas y número cuatro intravillania vallana visha que significa contaminación electromagnética esa contaminación electromagnética son el sonido de forma negativa vibraciones bajas perfecto vibraciones cuando te gritan cuando te tratan cuando te tratan mal cuando escuchas discusiones verbales esto también se puede curar aplicando la contramedida si el sonido malo te enferma el sonido bueno te sana por lo tanto debemos comenzar a tratar un paciente regulándole éter regulándole esa dosha vata que nosotros llamamos y esto se puede hacer aplicando sabores de nutrición sabor dulce sabor cítrico y sabores salados son sabores pesados en naturaleza energéticamente y hacen a contrarrestar esa ligereza que es el sonido el éter y aparte de eso cambiar las vibraciones vibraciones quiere decir pongan su buena música en la casa pongan una mantra pongan pongan sonidos sagrados música instrumental lo que consideran relajante para usted en esa característica para este hermano Sashal para agregar en nuestra cultura quechua usamos tres términos joni chiri y puraj entonces traduciendo al español joni cálido caliente puraj neutro chiri frío lo opuesto de caliente lo mismo está lo mismo yin y yang y una tercera claro tiene las dos características exactamente en Ayurveda hablamos de hablamos de ese concepto yin y yang hablamos de viria viria significa efectos farmacológicos de un sabor quiere decir puede ser frío puede ser tibio puede ser caliente entonces viria frío cuáles son los sabores vamos a preguntar a los nutricionistas de Bolivia o del mundo cuáles son los sabores que me enfrían el cuerpo cuáles son los sabores que me calientan el cuerpo entonces si yo tengo por ejemplo gastritis yo tengo que saber qué sabores debo reducir por momento que dura mi patología pero no solamente eso tengo que buscar por qué tengo gastritis y eso es lo que nosotros enseñamos la gente en la escuela paciente este es el conocimiento que le damos no somos nosotros inteligentes nosotros somos transmisores de conocimiento o sea el conocimiento gurú bandé paramparam que quiere decir trascendencia de los maestros hacia los alumnos sin desviarlos sin quitarle importancia y como dice Carlos sin quitarle integralidad sino enseñar todo enseñar detalles y pedacitos nadie sana por eso cuando el cuerpo se trata por pedazos no sana simplemente molesta un tiempo deja y vuelve otra vez a lo mismo tenemos que entender que la salud es un concepto holy integro holístico holístico quiere decir que tengo que tomar en cuenta de todo y que se toma en la medicina alopática nada se toma en cuenta el medicamento ahora otra cosa Carlos también en la medicina cuál es la diferencia entre un fármaco químico y un fármaco natural hace mismo efecto solo que el otro natural no está isolado viene integrado con las demás cosas y puede ser efectivo mucha gente dice no coma naranja porque naranja le va a subir azúcar sí el jugo de naranja sí pero cuando usted come naranja con todas esas cosas amargas con todas esas cositas blancas entonces eso hace y de hecho es amargo ¿y qué hace sabor amargo? reduce reduce el azúcar en el cuerpo entonces lo ideal y lo importante es entender que tenemos que cambiar el estado de conciencia o sea y muchas personas preguntarían ¿cómo? ¿qué le dirías tú Carlos en ese sentido? sí tiene que acompañar el médico siempre cuando va a curar tiene que ser un director una persona que introduce induce y lleva de la mano al paciente ¿no? en realidad tiene que estar siempre asesorándolo y también dándole buen estado de ánimo etcétera porque es malo como decía en el libro de Mancharisca no sé si podemos nombrar este sí también hemos escrito un librito no tan grande como del hermano Sasha pero pero está bonito todo es bueno solamente tiene 100 páginitas entonces son los primeros pininos que llamamos para introducirnos a poder transmitir algo de nuestro conocimiento entonces en esto estamos hablando justamente eso realmente cómo es que el que cura el yachach o el médico sea cual fuera sea alópata también tiene que tener una responsabilidad y realmente tiene que tener deseo de curar y cómo se logra eso leí un libro del doctor Stanislav Grof un psicólogo que trabaja muy bien en los últimos tiempos y ha introducido un nuevo tema de curación que se llama la respiración holotrópica correcto entonces por lo tanto ahorita esa es una forma también de inducir para que el subconsciente que es bien difícil hasta para el psiquiatra de perseguir capturar identificar no es tan simple a veces la causa de la enfermedad puede ser puede remontarse hacia el vientre de la madre cuando nació nació la persona en qué condiciones vive lo que acabamos de hablar también si un medio está totalmente contaminado con vibraciones negativas como es el wifi ya sabemos ahora estamos usando wifi claro eso pero lo malo es en el momento del uso es un tiempo pero también si uno quiere dormir con mucho más tranquilidad y más sano hay que apagar el wifi hay que hay que desconectar aparatos televisores es decir todo tipo de instrumentos que puede afectar al ser a la persona que está en ese ambiente y otra cosa perdón Carlos que aquí interrumpo dice aquí en el libro aporte etnomédico quechua para la salud mental intercultural ¿qué significaría esa parte intercultural? perfecto ese es el puente el puente que significa no descarta ni la medicina académica ni la medicina tradicional no queremos buscar un enfrentamiento más queremos buscar una complementariedad un entendimiento recíproco donde quien sale ganando no es el no es el modelo médico científico ni nosotros los curanderos los chamanes sino el que gana es la sociedad la comunidad el enfermo personas que están enfermas etc ellos por ellos tenemos que vivir nosotros nuestra misión es realmente en este mundo si se quiere entender de esa manera es brindar todo lo que sabemos lo que podemos todo lo que está a nuestro alcance bueno decía del sistema límbico del doctor Groff pero también tenemos que hablar lo que se llama los estados ampliados de conciencia y se logra a través del famoso OM o del sonido de la naturaleza o de otros instrumentos te tenemos exactamente aquí me está pasando entonces esta es una rama de una planta amazónica pero este simple sonido que una persona ya induce que quiere decir predispone porque antes de que él tenga cambie la voluntad porque en este momento el enfermo está pesimista está realmente asustado de su enfermedad más cuando le han dicho tú tienes cáncer te queda tres días una semana de vida o esta medicina tienes que tomarlo de por vida toda tu vida eso totalmente eso va a ser matar prácticamente a la persona en vida porque ese es yo diría el médico que lo dice de esta manera yo le sugeriría que no lo diga de esa manera seguramente hay otras maneras mucho más benévolas menos agresivas para la persona para el paciente por lo tanto se va a sentir más bien protegido en vez de decirle mira tú te vas a morir pronto etcétera ya no tienes cura etcétera hay que darle digamos levantar su estado de ánimo que está realmente deprimido ansioso etcétera por eso el primer punto como hemos hablado y coincidimos con la medicina ayurveda totalmente es eso de que al ser humano hay que tomarlo en consideración con su interacción no solamente personal familiar comunitaria sino inclusive con el cosmos con las divinidades de su creencia por eso existen las religiones no nos oponemos a ninguna religión tampoco no lo practicamos vamos a decir un tipo de religión que excluye a otras religiones otras creencias yo creo que el respeto y la tolerancia sobre todo nos va a permitir vivir en equilibrio en este planeta sin decir que el mío es mejor y el tuyo no sirve etcétera más me parece que eso eso nos puede limitar realmente eso no nos va favorecer ni siquiera en la curación ni siquiera en convivir entre culturas diferentes a eso se refiere a lo que me has preguntado ahorita hermanos hacia la interculturalidad debe existir el puente el puente más no se debe romper en vez de que exista una brecha una no vamos a decir un abismo entre los dos conocimientos exista pues una intención de de amistad de solidaridad de convivencia y pero si como decía siempre no estoy de acuerdo con eso en que debemos dar todo lo que sabemos pero con mucha responsabilidad sin limitar sin ser muy reduccionistas eso puede traer muchos problemas ver en la integralidad en esta cosmovisión muy amplia que se llamó holos holo trepein holos totalidad trepein direccionado hacia la totalidad de ahí viene la palabra holística holos y trepein no nos olvidemos y otra cosa importante también mencionar que nosotros tenemos que entender que todas las enfermedades comienzan desde sistema central nervioso esto es entender sistema central nervioso afecta sistema hormonal en el cuerpo y luego el sistema hormonal a través de citoquinas que estudiamos en la escuela de pacientes enferma el sistema inmunológico por eso aquí dicen neuroendocrino inmunología perfecto entonces está bien dosha vata afecta dosha pita y la dosha pita afecta dosha capa o sea que completamente se hace una cadena cuando cae un domino todo lo demás cae otra cosa importante también vamos a volver ahorita a capacitar a nivel internacional escuela de pacientes con todo lo que hicimos cuatro componentes principales estudio de genética yo tengo que saber como dios me mando en ese mundo tengo que saber donde tengo enfermedades predispuestas eso es importante no podemos después de conocer nuestro código genético podemos pensar ahora hablar de nutrición porque la nutrición no puede ir primero antes que la genética eso es un grave error y esto está demostrado la nutrición se va a basar según mi constitución individual y esa constitución individual se puede aprender de hecho en India existe una técnica que se llama Samudrika Lakshanam donde hasta un una abuelita de un pueblo te mira y te dice todo lo que usted tiene o lo que vas a tener y lo que has tenido eso es impresionante a mi cuando me vieron allá y me dijo esto esto y esto yo quedé así una señora de 80 años creo que tenía un poquito más me dijo todo lo que fui lo que he tenido lo que puedo tener y lo que tendría en el futuro me leí mi código genético más fácil que cualquier otra cosa entonces yo a partir de este momento comencé a estudiar esto iba cada ratico ya cuando podía para ir aprendiendo con un cuaderno todos los días iba preguntando mientras ellos van trabajando yo iba detrás de ellos trabajando con ellos para que me enseñen y esa técnica se le va a enseñar a usted para que usted comprenda la genética eso es súper importante luego hablaremos de nutrición según código genético eso es segundo punto cuando usted conoce genética y conoce nutrición usted mejora su salud pero no sana ¿por qué no sana? porque hay tercer componente sistema digestivo y este sistema digestivo fue el tema también de mi primer libro Anovajasrota el canal el canal de tubo digestivo si nosotros no digerimos lo que comemos para nada nos sirve darle nutrición fíjese como todo está conectado por ejemplo yo le pongo la mejor medicina a un paciente y mejor nutrición y el paciente sigue enfermo y después dice que no me sirve que el doctor es malo no porque el sistema digestivo en 80% de la población a nivel mundial ¿escuchan eso? 80% a nivel mundial no tiene buena absorbencia de nutrientes y nosotros hemos hecho eso como pruebas sencillas un vaso de jugo de remolacha tomado y mañana observan que color sale 80% de la persona sale color rojo y quieren tener buena salud y lo que entra no se queda sino se va de cuerpo eso hay que reparar hay que hacer un procedimiento cosas que ustedes aprenden a hacer en sus casas y luego usted mejora 60% de lo que estaba si usted tenía una presión arterial 180 ahora con esos tres pasos va a estar 130 va a estar casi pero ¿por qué no sanan? y luego gente come sano y dice pero yo como sano yo hago todo y no sano porque faltan componentes el siguiente componente se llama ¿por dónde pasa la comida? ¿y dónde por dónde pasa la comida? por las venas ¿y de dónde nacen las venas? en los intestinos cuando terminan los intestinos entra en el sistema venoso y con el torrente sanginio se distribuye todas las células pero si ese camino esa vena no dilata bien los nutrientes no van a llegar y usted no va a poder sanar por eso nosotros le enseñamos a la gente cómo hacer la leche vegetal como una conocida autovacuna porque te inmuniza y usted tiene que aprender a destapar calles y avenidas de su cuerpo venas arterias y capilares tres códigos genéticos escuela para pacientes toma la nota para las personas hay un número donde vamos a hacerlo y donde la persona para interesados en escuela pacientes pueden comunicarse porque también es con otra persona porque yo no doy para todo el número es siguiente pacientes únicamente para escuela pacientes 764 666 666 muy sencillo 764 666 666 o sea 764 y 5 veces 6 esto es para escuela pacientes comunícase con la persona porque en 15 días arrancamos a nivel internacional ya tenemos gente de España ya tenemos gente de Estados Unidos y vamos a darle durísimo para que la gente ahora no solamente de Bolivia sino de todo el mundo pueden acceder a escuela de pacientes por esta vía me refiero en Zoom para poder trabajar ahora si hay alguna persona que quería hacer alguna pregunta a Carlos o a mí pueden llamar directamente ahora mismo el número mío que es de grupo llamada únicamente llamada si ustedes quieren llamar por WhatsApp 695 64 77 1 esa es la llamada por WhatsApp 695 64 77 1 y si quieren llamar por llamada llaman 726 26 469 y nosotros aquí vamos a responder directamente y vamos a de pronto tu pregunta podría ser la pregunta de otras personas y para concluir hoy al día estamos haciendo enseñándole a ustedes que principal cosa que tenemos que corregir en cuerpo humano se llama Dorshavata sistema central nervioso o éter y éter el órgano sensorial de éter se llama el sonido a mí me llamó mucho la atención hermano Sasha Jaime no sé si nos puede pasar Sassawi ahí está Sassawi es una planta nativa altiplánica y ayer hemos hecho la prueba yo le hice oler él no conoce la planta en primer lugar él no conoce la planta vamos a olerlo otra vez para yo mostrarle entonces yo le hice oler entonces él olió y dijo exactamente para qué servía pues solamente por el olor y eso me llamó mucho la atención realmente entonces no es mentira de que el que cura el sabedor el que cura el yachach tiene que realmente ser muy observador tiene que realmente manejar bien en todos sus sentidos tiene que estar autocurado antes de curar a otras personas yo puse en libro médici curate ipsum médico curate a ti mismo claro usted tiene que demostrar que es capaz de curarse a sí mismo y estar sano para poder tratar a una persona ahora entonces voy a mostrar la planta esta es una planta altiplánica que crece me permites un poquito para acercarle a las personas que bello tiene una flor ya está ¿cómo se llama? Sassawi Sassawi esto crece pues a una altura desde 4.500 5.000 metros de altura y probablemente por ese motivo solamente los que saben los aymaras no inclusive la gente que vive obviamente en zonas muy altas no conocen un curandero que va desde el valle hasta las alturas pero a rescatar esta planta Carlos me mostró la planta yo de hecho no conocía el nombre es una planta altiplánica pero que hice yo yo olí a través de olor yo puedo percibir la genética de esa planta claro de acuerdo a la cultura veda entonces donde está ubicado está en picante dulce esta planta es principalmente tiene sabores cítricos y sabores picanticos que quiere decir eso para mi esto me está diciendo que me va a servir para código genético 23 donde están las enfermedades donde está problema de pulmones donde está flema y exceso de líquido en el cuerpo mira yo no conozco la planta pero yo te puedo yo te puedo tratar con esa planta porque yo utilizo principios universales no yo sino la utilizamos ahora Carlos explícale para el público para qué sirve solamente entonces reforzando lo que acabas de decir él sin conocer la planta solamente oliendo ya ubicado la planta inclusive dice que puede servir para este tipo de enfermedades etc principalmente en toda la cultura quechaimara por tradición milenaria ha utilizado para todos los problemas de respiratorios pulmonía la tos la gripe la bronquitis todos los problemas que hay respecto a los pulmones la salud de las vías respiratorias entonces la manera de preparar todo el mundo lo sabe se hierve el agua se pone la planta un poco una infusión etc una cuchara una cuchara para un litro para medio litro de agua es bastante fuerte es bastante fuerte personas que tienen gastritis hay que tener cuidado eso también hay que tener mucho cuidado tiene un sabor cítrico correcto por eso yo le sentí sabor cítrico entonces yo tengo que utilizarlo como un protector gástrico con algo más correcto por ejemplo esta planta yo le daría a un paciente que tiene gastritis pero quiere trabajar pulmones yo le voy a dar un poquito de manzanilla por decir o le daría una cuchara de gui antes de tomar ese mate mira sí entonces para preparar justamente o acompañar nosotros decimos le damos el omeprazol popular el omeprazol es un protector pero que en la cultura quechua y mara en los pueblos indígenas no se utiliza pero cuál es ese omeprazol que decimos protector de las vías digestivas es sábila por ejemplo aloe vera la malva también está dentro de todo esto la papa la papa blanca la papa runa decimos la papa entonces la linaza también tiene un musílago que le ayuda ahora lo más moderno tenemos también el hibisco flor de jamaica diferentes plantas que pueden ayudar a proteger una simple maicena una cucharilla va a neutralizar lo picante lo ácido que tiene si es que no hubiera gastritis obviamente eso no necesitas preparar el estómago directamente como digo la cucharada para medio litro de agua hay que un pequeño hervor de 5 minutos 3 minutos ya tenemos también otra planta que estamos utilizando en quechua se llama uchu jaspa no entonces esa es la famosa caléndula también vamos a mostrarlo entonces este es un protector protector el estómago si estás tomando sasabi tienes que acompañar con esta planta o previamente tomar este un vaso inmediatamente hacer tu curación de la por lo menos una semana o 15 días para si es que hay un proceso ya de tos permanente las flemas retenidas y no puedes espectorar y justamente este el sasabi va a ayudar bastante y una cosa perdón y una cosa importante de sasabi es entender que sasabi tiene una flor blanca y según la escuela paciente que estudiamos el color blanco se operan en código micro circulatorio ¿qué quiere decir esto? me sirven para el cerebro me sirven para pulmones me sirven para para glomérulos de los riñones me sirven también parte para la vista y para los oídos o sea que no es solamente para pulmón me sirven para todo el código genético ¿por qué caléndula eso caléndula ¿por qué la caléndula es efectiva para gastritis? porque su color nos dice que está en código 3 y código 3 es código arterial donde está gastritis reflujo agriera donde están pulmones articulaciones de hecho se usa para articulaciones entonces todo eso lo hacemos científicamente soportados no es que tómate una hierba por otra todo tiene su ciencia señores y como decía Carlos estas plantas se usan ¿por qué se usan tantos años? por su efectividad entonces caléndula viene a ser como 10 veces el valor de la manzanilla por si acaso por el color estudios científicos que se ha hecho últimamente la caléndula por el color entonces está ubicado en plantas que tienen flavonas técnicamente se llama flavonas y las flavonas son desinflamantes son protectores de de vías digestivas desinflamantes inclusive cicatrizantes de úlceres gástricas va a servir para muchos problemas hablando de gastritis hace un momento decías hermano Sasha de que hay cierto tipo de estudios que dicen desde más o menos entre 8 a 10 bolivianos de 10 de 8 a 9 de bolivianos enfermos de gastritis en Bolivia es bastante es como dijiste la población mundial tiene un 80% dijiste 80% ya y eso es una amenaza para todos los pueblos sudamericanos porque en realidad pero de donde viene la enfermedad veamos eso uno va a ser definitivamente la mala alimentación estamos comiendo comida chatarra lamentablemente no es tanto ni siquiera mala o sea si es cierto pero ya mucha gente corrigen y no se le va la gastritis o sea mejora pero no se le va porque no se le va porque ahora viene en juego la nutrición según código genético y ahí es donde falla la gente donde fallan los nutricionistas no digo que es malo pero están fallando ¿por qué? porque esa comida con el tiempo calienta el cuerpo y el cuerpo se va a expresar a través de ese calor que sienta sí, totalmente sí entonces coincidimos realmente esto ¿no? pero básicamente la escuela paciente que estás nuevamente o sea yo no conocía esto es nuevo para mí sinceramente pero felicito en realidad por el trabajo que estás haciendo porque para mí desde el punto de vista de la educación va a ser el pilar básico para que cualquier población cualquier cultura ¿no? esté enterado de su situación de vida de la salud del bienestar general ¿no? no tomemos una enfermedad como una situación muy aislada de lo que es el en quechua se llama ayinkai entonces el ayinkai significa bienestar general no solamente es una visión antropocéntrica como mucha gente está propagando no se dirige solo al ser humano está dirigido a todo ser vivo entonces ahí tenemos que tomar realmente ¿no? mucho poner mucha atención y por lo tanto con esa visión total integral en todas sus conexiones interacciones en todo esta su interrelación vamos a poder entender y ubicar realmente el problema y el mal que está quejando a la persona que está supuestamente enferma pero que nadie le habló de cuál es la causa que está generando ahí quiero agregar algo que tú dijiste hermano Sasha dijimos que una enfermedad puede empezar con la parte psicológica necesariamente hemos descubierto que por ejemplo una diarrea a una persona supuesta entre comillas sana completamente sana no tiene preocupación psicológica vive bien come bien etc pero se le puede presentar una diarrea entonces esa diarrea realmente el que ha sufrido se va a dar cuenta que es una limitante es un problema que aparentemente es simple pero sin embargo el hecho de ir al trabajo de ir al baño permanentemente de estar molesto para ir a cada rato al baño eso no le va a predisponer para poder trabajar tranquilamente entonces que viene de una simple diarrea la persona supuestamente sana va a pasar a una preocupación y la preocupación ya es parte de la depresión y estamos entrando un inicio somático del cuerpo hacia la parte psicológica de la persona puede haber otro tipo de males que pueden estar vamos a ser mixtas en el sentido de que sea físico y espiritual o mental al mismo tiempo puede ser también pero hay personas nadie tiene una depresión muy fácilmente de la noche a la mañana tenemos que tener una explicación conversar con el paciente va a ser la clave de realmente ubicar que necesidad tiene es la viejita que tu dijiste de 80 años en una población igualmente un curandero un sabedor tiene que saber ver a la persona como se sienta porque está cruzando las piernas porque el color de su piel porque las arrugas porque la bolsa debajo del ojo porque el sonido del oído izquierdo derecho porque una punzada en el izquierdo derecho del abdomen tiene que saber esta situación si no voy a saber dónde está la vesícula hígado o pulmón o el páncreas entonces realmente no vamos a poder avanzar mucho en lo que estamos diagnosticando entonces ver que el médico realmente general vamos a decir así tiene que ser también al mismo tiempo psicólogo tiene que ser un psiquiatra ¿no? que pueda realmente ubicar exactamente al paciente y luego empezar una cura realmente seria y con mucha responsabilidad yo con eso termino y me parece que esperaremos si alguien quiere tiene interés para que nos pregunte algo y ahí concluimos me faltó nombrar una planta también que está olvidado pero yo creo que sea la próxima vez así no no de una vez Carlos mostramos pasamos Jaime por favor aquí tenemos huaricunca entonces esta planta también es milenaria y también en este momento no están utilizándolo la gente que tiene plantas no lo tiene realmente es una planta también que no la conozco por el nombre ahí está puedes agarrar un poco y puedes ver el color mismo de la planta ok el color es verde pálido es un color verde pálido código 2-3 me está indica que otra vez está en código 2-3 ahora al olerlo se sienta un saborcito claro eso tiene digamos polvo pero espérate voy a olerlo bien sirve para vía respiratoria también sirve para vía respiratoria pero también me sirve para el hígado creo yo porque siento saborcito amargo tenía que probarla mejor se usa bueno se dice para cicatrizar heridas y siempre se toma como una planta que es vamos a decir el antibiótico natural que conocemos en la forma tradicional y al mismo tiempo sirve para la tos para la gripe etc es una planta que también crece en zonas muy altas más o menos donde crece la otra planta que he mostrado sasawi sasawi también está en 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar esta está también entre 3.000 hasta los 4.500 muchas veces se encuentra en zonas muy altas en 5.000 metros pero esto está pegado mucho más hacia las peñas o sea donde están las rocas ya esta es una planta que muy poco muy olvidada también y no están utilizando pero en este momento que tenemos el problema de las infecciones respiratorias ya sea virus bacterias esto va a ser muy útil para recordar o volver a enseñar a la gente que está buscando alternativas entonces eso tiene que tener en cuenta cuando aquí con esa caléndula cuando una persona cuando una persona va a un matrimonio que hace la novia primero con un ramo de flores lo lanza y al lanzarlo el primer muchacho que agarra se vuelve loca para agarrarlo y esa que supuestamente la creencia que se va a casar pero nosotros aquí decimos cuando nosotros lanzamos esa información en el aire si usted tiene la percepción de captarlo de esta manera se sana porque el cuerpo puede sanar eso es importante entender cuando usted se corta no más esas células sanan si esas células de la piel sanan todas las células del cuerpo pueden sanar repito casi todas las enfermedades son revertibles en casos complicados como genéticos en casos de mucha complicaciones no son revertibles pero son tratables para que usted tenga una buena calidad de vida por uno o por otro lado usted puede sanar pero tiene que conocer la genética tiene que conocer entender que primero todo lo que entra por los ojos y por los oídos por lo tanto esos son los órganos sensoriales que tenemos que trabajar a través de sonido y el sonido es importante cambiar vibraciones en nuestro entorno y si las vibraciones de pareja no son buenas pero usted sabe que tiene que ser o sea aquí no estamos dando consejos en vano sino usted es médico de su propio cuerpo y eso es lo que nosotros enseñamos está bien irse al médico hacer exámenes una vez al año no hace daño ¿para qué? para que usted vea como que cuerpo cuando esté en equilibrio usted está sano usted está tranquilo porque yo vivo en bosque porque yo no quiero vivir en una ciudad por eso mismo por las vibraciones estamos contaminados y yo entiendo que por muchas personas no pueden salir de la ciudad pero pueden equilibrarse sin embargo la persona que quieren comunicarse con Carlos posteriormente para plantas para muchas cosas que Carlos le puede explicar entonces Carlos ¿qué números se deberían comunicar contigo? mira este por el problema de la pandemia todo esto en realidad hemos restringido ahorita las llamadas pero sin embargo yo voy a estar colaborando con el programa que tú presentes próximamente y a través tuyo suficiente para que podamos dar alguna respuesta alguna inquietud que tengan etc antes teníamos visitas de mucha gente que viene no solamente a nivel nacional del extranjero etc interesada en conocer nuestra cultura en conocer la medicina tradicional quecho etc pero todo esto está totalmente restringido estamos en una etapa más bien de prevención también y sencillamente si queremos ser útil hacia la gente realmente también tenemos que tener cierto tipo de cuidado entonces eso somos conscientes de esa situación pero más si yo tengo una opinión personal no debemos ser extremistas al tal extremo de decir bueno yo necesariamente tengo que vacunarme y eso me va a hacer resolver el problema entonces hay mucha discusión en esto hay dos opiniones diferentes etc yo particularmente recurro a la naturaleza y voy a confiar en la naturaleza y como decía hermanos hay que subir las defensas del cuerpo y tener la seguridad de que estar tranquilo sin el temor de que uno se va a contagiar o se va a contaminar de cualquier manera etc yo creo que eso hay que tener mucha confianza la naturaleza responde frente a la agresión del ser humano uno de los errores sería eso cuidado hay que tener mucho cuidado por lo tanto hay que buscar una etapa de adaptación la adaptación significa que hay que saber convivir es imposible que algún algún científico en este momento afirme de que coronavirus ha venido y se está ya se está yendo ya se va a agarrar sus maletas y se va a ir de aquí desde el planeta no es así prácticamente se va a quedar mucho tiempo con nosotros por lo tanto hay que saber el virus como tal coronavirus existe mucho tiempo el SARS-CoV-2 se va a quedar con nosotros como una enfermedad endémica como el SIDA como cualquier otra enfermedad como el Dengue va a quedar con nosotros y usted tiene que entender que somos hechos para cosas mayores el ser humano está hecho para cosas mayores somos semejanza de creación de Dios como quiera que se llame y podemos contra todo eso por lo tanto una vida responsable una vida basada en los principios de la naturaleza a usted lo va a proteger y no solamente en salud sino en todo todo hay cuatro principios que hay que recordar ahí sería bueno aprovechar estos últimos minutos para decir ya que es una escuela de aprendizaje para tus pacientes o la gente que está escuchando va a ser interesante esto voy a decir cuatro principios de la cosmovisión universal o sea no solamente cosmovisión andina quechua y mara estoy diciendo universal porque esta esa cosmovisión se va a repetir tanto en el pueblo más lejano de la África de la Asia de la India de todas partes hacia la parte sudamericana o al norte en el Canadá todos ellos tienen este tipo de cosmovisión ¿cuáles son? primer punto de la cosmovisión universal es el animismo animismo quiere decir todo el planeta tiene seres vivos tiene un campo espiritual que debemos tener en cuenta ya más claro alma o kumara puede ser ajayo puede ser este diferentes nombres ¿no? uno dos que todos estamos en relación con el todo nada está desconectado si tú yo existo Jaime existe vos existes es por nuestro relacionamiento si no hay relación no existe nada dos tres está la famosa bipolaridad o los opuestos complementarios a eso en esta charla hemos aumentado una tercera ¿no? eso debe también quedar en claro en la enseñanza ¿no? entonces chiri joñi y puraj en quechua ¿no? entonces los opuestos pero más un centro que tiene las características ambivalentes después luego tenemos la famosa reciprocidad que nos debe faltar si la reciprocidad nos permite vivir en equilibrio con todo con el todo ¿no? no solamente agradecer a una persona el hecho de que uno mucha gente dice cuando una persona abraza un árbol o habla con una planta le creen loco pero eso eso no es una locura total realmente habría que experimentar ha traído muchos beneficios de curación la persona que está practicando esta relación con la naturaleza entonces esos cuatro principios muy importante tomarlo en cuenta para estos problemas actuales ¿no? de la pandemia ya sea de la enfermedad que llámese endémica o no etcétera vamos a tener que no solamente subir las defensas como vuelvo a decir sino recordar esos principios que a muchas culturas milenares le ha permitido vivir hasta hoy en día en equilibrio en armonía eso era mi consejo de hecho eso fue el objetivo de escribir ese libro para que ustedes comprendan que el sistema inmune no es un una vista reduccionista de células inmunológicas atacando virus y todo no el sistema inmune es la resistencia contra las enfermedades ¿de dónde viene todo eso? viene de reprimir la ira o controlar la ira de ahí comienza a surgir su sistema inmune la nutrición viene después no es en primer lugar repito tenemos que ir de lo más importante hacia lo menos importante obviamente una nutrición sana es importante pero no te ayuda a sacar un virus tiene que ver otros conceptos ese bala esa esa fuerza que tenemos para defender de enfermedades venimos con diferente grado de ella y aquí explica en este libro por lo tanto lo que yo quiero decir que nosotros tenemos capacidad de sanar cuerpo humano puede sanar pero tenemos que comenzar con nuestra mente de la mente comienza todo la psique enferma el soma la mente enferma el cuerpo por lo tanto tenemos que comenzar con los sonidos aplicación de guía en la nariz o aceite de sésamo y en los oídos esa es la base de comenzar a trancar las enfermedades que es lo más importante tratar la enfermedad o detener la enfermedad lo más importante es primero detener la enfermedad porque si no detenemos la enfermedad nunca sanaremos siempre nos vamos a tener que tratar por algo porque la enfermedad que hace no sana y eso es mensaje de hoy controlan su mente y comienzan a cambiar las vibraciones y cambiar sonidos toda la persona para la escuela de pacientes vuelvo a repetir el número creo que es 764 66666 5 veces 6 y 764 comunícase con la persona estamos a nivel internacional y bueno como dicen ajaya ajaya te terminamos agradeciendo a la Pachamama al universo a toda la energía espiritual que tenemos gracias hermanos Asia por este conversatorio que hemos tenido y hasta la próxima hasta el próximo encuentro muy bien y eso es lo que tenemos alegría y fe en la naturaleza muchas gracias y felicidades y salud para todos